Esto ya no es un juego Llámame luego Cargo la 10 Con mi familia Mami ya vas a ver No es mi culpa seré Esto ya no es un juego Prendido en fuego Si yo me pego Lo hago por mi Todo el que goteo Si no te veo Llámame luego Con tus palmes Cargo la 10 Con mi familia Que me respalda Mami ya va a sobrar loco y falta No es mi culpa seré el que resalta Tengo el mundo cuesta abajo Dando vueltas por tu hueso Ocurre con los manchados por exceso Una cuenta banco que hace tiempo no hay ingreso Y un Dios allá arriba que no escucha cuando rezo Deje a mi familia por salir a buscar unos pesos Salí pa la calle con el miedo están los huesos Siempre me despido porque no se si regreso Pero como un gato cuando salto caigo ileso Y ahora no me para Sé que no me paran Sé que encerré a mí Porque no olvido su cara Me dice Malbrada Pero donde estaba Cuando por la calle me mataban la mirada Antes criticaban Antes se burlaban Yo vine con esa de que siempre me apoyaban Sé bien los que estaban Cuando no había nada Y seguirán lo mismo conmigo el día de mañana Esto ya no es un juego Prendido fuego Si yo me pego lo hago por mi Esto ya no es un juego Prendido fuego Si yo me pego lo hago por mi To' el que corteo si no te veo Llámame luego con estos palmes Cargo la 10 en la espalda Con mi family que me respalda Mami ya va a sobrar loco y falta No es mi culpa ser el que resalta Ya 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 Gracias por ver el video.